Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta oportunidad tenemos una casa que se vende en la colonia Miramonte, dicha propiedad está en zona privada. La casa está en una zona super céntrica. La propiedad consta de 357.70 barras de terreno y 359.75 metros de construcción. La casa tiene cochera para dos vehículos, sala, comedor, baño social completo, cocina, una habitación en primer nivel y un jardín con fuente. En el segundo nivel consta de 5 habitaciones y dos baños completos. El precio es de 260.000 dólares negociables. Para mayor información llamar al 7857 3833. Dale un me gusta si te pareció el video o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.